Chilaquil Vamos a probar aquí mismo, así que acompáñenos Y a formarnos porque se ve que hay bastante fila Mis santitos Pues ya estamos aquí Ya huele a tortita de Chilaquil La neta se ve bien perro Se ve que hay harta variedad aquí Alcanza a ver como pechuguita, milanesa Cochinita, pibil, aquí hay de todo Y este es un video De los más tempraneros que hemos grabado Porque pues esta banda Siempre recoge bien temprano porque se les sacaban Las tortas de Chilaquil, hay que venir aquí temprano Para alcanzar todavía a mi mai Y pues ya eso me da una ventaja Porque ya sé que no me voy a encontrar a los viejos guangos El rulo se para a mediodía Que chingoso estar aquí a las 8 de la mañana Una torta de tamal, pero pues vamos a darle Hoy sí vamos a disfrutar, hasta me voy a pedir dos tortas Hoy sí voy a tragar como perro y por cualquier cosa De incógnitos Para evitar al Gianni Pex y al rulo Matías Vamos a darle mis santos y a tragarle bien recio La tortita de Chilaquil En la esquina de Chilaquil, donde más padre Mis mai, nada más aguántenme tantito Ahorita le damos a la tragazón Pero antes los quiero invitar a el Última Peda Fest Que ya es este domingo, mi mai Este domingo es el Última Peda Fest Donde verán el primer show de Dando el Roll en vivo Y además tenemos el cartelazo de lo mejor De la comedia y la música del país Las Alucines Se me subió el muerto a las damitas de histeria El profe Gianni Pex con su stand-up, mi mai Y la música también va a estar de pocas pulgas, mi mai Va a estar acá el Millonario El Fantasy Un celito mix La Cachirula Grupo Marrano El profe de sonido de la changa, mi mai El Yeyo Donnie Graff Se va a poner de pocas pulgas Ustedes dicen cuándo va a ser este eventazo El 15 de diciembre, este domingo Así que compren los últimos boletos que quedan Para que nos veamos allá en Última Peda Fest El mejor festival de música y comedia de CDMX Ahí los veo 15 de diciembre ¿En dónde? En el Gran Fórum, mi mai, en Coyoacán Ahí nos vemos el 15 de diciembre Última Peda Fest La mejor peda del año ¿A qué es la fila, mi hermano? ¿Puede? Va, 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 muchas gracias Pregunté para ver si me decían No, pero pide de una vez, carnal ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Qué gustazo verlo de nuevo Vente, vente, vente No, no pasaste, güey No, no pasaste, güey Es que yo le iba pa' acá, güey No, pasaste, ahorita te platicamos algo Ah, mira, qué buena onda Yo no traigo dinero Bueno, mira, si pasa rápido Buenas, buenas a todos Bien, bien Ah, vos traigo pa' dos, güey Compartimos ahorita, no te preocupes Compartimos Bueno, pues sí 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 Que le conocen, ¿qué le conocen? ¿Qué le conocen? Sí, mira, sí lo conocen No, pues sí No, pues sí Club Swinger A mí échame una rojita a mí, May ¿Qué hay, qué hay? Tengo milanesa de pollo O chinita Pollo al pastor O pollo de cebrado No, milanesa de pollo No, güey, sí, mi hermano ¿Cuáles son las más picosas, güey? De los dos chilaquiles La que más seca, la roja ¿La rojita? ¿Pero quieres más chile? ¿Te gusta el chile? Sí Sí Y te ve la cara Es mi mejor responderla, güey Es mi mejor responder Creo que sí Nada, muchas gracias A lo mejor nos ven aquí Ya nos están buleando mucho A mí una verdecita Verdecita Regálame una de cochinita también, por favor El de roja Combinada Combinada Campechanita Regálame Y en su casa le regalan ¿Por qué le iban a dejar? Sí, exacto Aquí vienen a pedir regalos Sin crema, mamá Sin crema Ah, qué chiquita Es que no, aquí son bien veloces Son bien veloces aquí, no Que sin crema, porque la lactosa ¿Quién sabe qué? No, mamá Entonces se me pasa sacando la lactosa ¿Qué me va a empañar? No, pues no Cebolla, banero Sí, échale eso, sí ¿De qué le ha pedido, patrón? De cochinita Uff Su vicinita, como su exnovia dice ¿Quién es? Cochinita Bien cochinita Cochinita, mire, de habanero Ah, jale jefe El water sí trae A ver, ahorita sin agua A ver qué hace el hijo ¿A mí meten cafecito o pura torta? No, pura torta Pura torta Ah, mamá Güey, ahí está El negocio aquí, güey Ya voy a ponerme aquí mi carrito de cafés, güey De micheladas, güey De micheladas, el halo Ah, güey, oye, mae ¿Ya conociste a Kimi y a Jan y Perzo Este bonito negocio de chilaquiles? ¿De chilaquiles? No No, no tenía el gusto Pero mira, este es de cochina Chilaquiles, cochina y frijolitos Una mezcla proco a las veces vista, ¿no? Sí, sí, sí Además, video con habanero el señor, ¿eh? Sí El máster dijo Yo hoy traigo ganas de que sufre el chispuiz Pues es para Voy a llegar despierto a la chamba, ¿no? Ya llegas, este, ya Con el habanero ¿Cuál chamba llega usted? ¿En cuándo va a llegar la suma a su trabajo? Ahora ella lo toma como chamba Llevarla al mercado Es donde es chamba, ¿no? Es trabajo 24-7 Sí, ¿no? Cuidar a la mamá Es un trabajo que te quita todo Todo el, pues, la vida misma Exacto Hay personas que se acaban cuidando a la jefecita, ¿no? ¿Sabes? Hay jefecitas que se acaban cuidando a los hijos ¿Va, mi Ruló? ¿Va, mi Ruló? Como ayer que perdió su máquina Bueno, manches Su mamá Pasaba de consolar No, ya dijo No, ¿qué? Lamentándole la palabra No, la venga, no Mi novia también me trataba Ya, Ruló Suéltame, suéltame Suéltame Ya, estoy hablando bien Ahorita estoy de buena Es solo un partido Es solo un partido Ah, se calmaste Que nos pusimos frente con frente Y dije yo así Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? No crees que No me acuerdo que tu ex Le va a la médica No me acuerdo que No me salió de nada No me hagas pendejo Ya le mandaste mensaje ¿Verdad? Te metiste al baño con el teléfono Que soy pendejo Así de putitas He tenido yo No, de la primera No, de la primera Así como tú he tenido Le dije ¿Qué le pareció? Esa derrota de la máquina Aquí La persona indicada Para hablar de este triunfo Que no tiene ni 12 horas Ni 24 horas Que pasó, mi Ruló Sí, güey Creo que así Pasan las cosas En la vida Vicisitudes Le llamaría yo Vicisitudes de la vida Y paña Siempre las vicisitudes Te pasan a la máquina Y a ti, güey Lo que hoy llama vicisitudes Ayer lo llamaba Un robo Un abuso Corrupción Corrupción Ni con el gobierno Ni con el gobierno Se pone tan encabronado Ruló Que tal a los árbitros Le exigen más a Ramorrizo Que a Sheinbaum Ya lo bloqueó Henry Martin Ya lo bloqueó Todo el equipo Todo el equipo Le escribí este directo A Kivaldo Mosqueda Dice yo ¿Qué, güey? Yo no juego, güey A mí que me la hace Un pedo, güey ¿Qué pedo, puto? ¿Qué pedo, güey? 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 Con la visión del Cruz Azul ¿Qué siente ya perder Tantas veces Al último minuto Contra la América? ¿Qué siente, güey? Pues ahora sí La América a la larga Se acostumbra uno, ¿no? Con albur y sin albur A la larga se acostumbra, güey Es una decepción más Como en el amor me va Igual me va en el fútbol, güey Mal, de la chingada Entonces Pero pues por bajita el agua Igual que en el amor Pues tengo ahí Mi segunda reserva, ¿no? Que en este caso Sería el Monterrey ¿No? Ahí tengo mi velita prendida Siempre tiene Siempre hay que tener Ahí otro equipo, ¿no? Otro equipito Ahí algo ahí ¿Cuáles son segundos? ¿Ustedes Puma? ¿Puma? Pues yo creo que Vendría siendo el Toluca Yo creo Por mis orígenes ¿Para qué es eso? Por su parecido El parecido a Fabián Está ahí Dice No manches ¿A poco sí Toluca Sito de los que más te nata? Creo que es un buen equipo De Toluca, ¿eh? Sí Desde los tiempos De José Saturnino Cardoso Muy buen Desde ese tiempo Abundis José Manuel Abundis 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 El mejor nueve mexicano Que ha dado Que ha dado la tierra El mejor nueve Que ha dado la tierra Era fan del Chiquis García El Chiquis García Que también fue de Pumas ¿No? Pasó de ahí Ah, ese Chiquis de viento ¿Qué tal? De alegría De cuando lo escuchan hablar Re bien torpe Que era de pronto De pronto jugando, ¿no? Sí, güey Re bien que te gustaba Ese Chiquis, ¿no? No, hombre Maloliente el Chiquis Para la hora de defender No, hombre No, el maloliente Chiquis, güey No, hombre Me aventaba unos No, hombre Yo no me acostumbro A pagar tan temprano Y yo pago a las siete Y ya a las ocho Y ya necesito Comida, güey Pero los aguanto Para la siguiente Ronda Que yo necesito Si traes, ¿no? Porque No, pues creo que es lo justo Si yo pongo la primera Mira, préstame Préstame Ahorita hay un cajero Por aquí De la apuesta Apostamos mil baros de ayer Güey, que pasan Que ganaba el América, güey No, no me acuerdo Busca ahorita un cajero rápido ¿Crees que hay uno De banjercito por aquí, güey? ¿De banjercito? No, de banjercito ¿De banjercito por aquí? ¿No? ¿Tarjeta a ser feo todavía? Banjercito banrural ahorita Banrural Banco de Morelos, ¿no? Ahí tienes uno Del banco de Morelos, jefe ¿Tarjeta? No, en banjercito Si no me voy aquí Al campo militar número uno Y ahí hay un cajero De banjercito Muy bien, jefe ¿Tú te acompañas? Es que no sabía Pero el profe Se aventó varios años En la milicia, ¿no, jefe? Anduvo ahí Por eso trae ese corte Siempre así Rapadito de los lados Se quedó mucho Un buen cajete corto Acabo Llegué a cabo Ah, ojo Muy bien, jefe Sí se ve Se ve cabo Sí, sí, sí Trae el colorcito De militar también En la piel ¿Qué? ¿No hay militares güeros? ¿O qué pedo? Yo no conozco, güey Cuando Luis Miguel grabó El incondicional Verdad de Dios Tal vez ya estaba más prieto Que antes Metió hasta el ejército Y luego luego te emprietas, güey ¿Vale? El abuelo ya lo agarró Se pronunciado Sí, agarró se pronunciado Que trae ahora Luego, luego empecé a decir Ay, vean Sí En lugar de allá Sí, ay, vean Vistes, fuistes Todo eso empezó a hacer, güey Sí, él empezó a hablar De usted a sus papás, ¿no? Ah, güey, güey A usted a sus papás, güey Oiga, papá Oiga, papá Ya si eres más acá Ya se le habla Por su nombre De pila, ¿no? Por su nombre Como el hijo De Mario Besares, ¿no? No mames, güey Sí, güey Sí, güey Ah, güey Mi hijo, güey La primera que me diga, güey Ah, güey Pues primero reconozca Unos dos, tres, jefe Y luego ya Tú ya les quieres pegar Ya les quieres pegar, güey Ahí la gente de Iztapalasta Ahí, este Medio pueblo es, este Dizerrarás, güey Pero esa familia O sea, yo no la hice Son ahijados Son ahijados Que le llaman Son ahijados Son ahijaditos Son ahijaditos Son ahijaditos Ah, jeje Yo en Navidad ahí Con costal de juguetes Allá al pueblo Padrino, padrino 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 Ya tienes que apretar Tus lastitas, hijo No, ya Esos dientitos van a ir empeorando Una vez ponte braga Que es campeón Yo sé lo que te digo A tu mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Erika ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? La de la secu Sí, ya, huevo ¿Cómo estás? ¿Sigue acá? Diciéndole al hijo ¿Sigue acá? ¿De acá, no? ¿No te haces una fotito ahí? Sí, no me haces Buenas fotito Sí, güey Buenas teleras Hay coquita, spray y mundete Una coquita está bien, mi hermano Por favor ¿Qué? ¿Dos coquitas? Dos coquitas, ¿no? Pues ya tres, ¿no? Sí, sí Ah, pero que si le alcanza Para mí, chimicha, jefe No, no Mejor cada quien una Yo digo que cada quien una Sí, o sea Nada más venos haciendo la cuenta Pero en algún momento, mira Te digo, ahora estábamos rápido Aquí al cajero Va, jefe, va, jefe La vida es una rueda de la fortuna Estamos así, güey La verdad, no te va a tocar No te va a tocar La verdad, al revés No te va a tocar Estamos abajo Y ayer y alquera Desde el 92 abajo Desde el 92 No podemos levantar desde el 92, pero en algún momento. Pero ya viene la nuestra. ¿Cuál es la suya? Pues estamos juntando para rentar una accesoria. Pollos rostizados y baños públicos. ¿No? Una rosticería con baños públicos. Muy bien, jefe. Somos misionudos, digo, misionarios. ¿Los dos? Las dos cosas, sí. ¿No, si te oye bien, jefe? ¿Cómo la van a poner? Se va a llamar Jan y Rulo. Ahí agarró la rosticería y baños, Jan y Rulo. Y baños, ¿no? Baños con cámara. Ah, no, esto no lo digo. Baños con cámara, ¿no? Un poquito. Ya en la entrada queda un espacio. Si quieres poner algo, llevar algo de mercancía, lo que sea. Mi mercio, creo, de la playera. Tengo unas gorritas. Rosticería y baños públicos. Los mejores amigos de Lalo Elisarrara. No sé si se pueda. Los mejores amigos de Lalo Elisarrara. Está bien. Que a su vez es mejor amigo de Richo Farry. Y conocido de Franco Escamilla. Y de Franco Escamilla. Los mejores amigos en chiquito. Y Lalo Elisarrara, así grande. Richito. ¿Todo más grande? Ya lo vamos haciendo así. Está muy bien, buen negocio. No, no, no. Te vas a decir que no, güey. Que no pongamos así tu nombre, güey. Yo no les puedo decir nunca que no. Esperamos la inauguración. ¿Te esperas la inauguración? Ba, jefe. Ba, jefe. Es el 25 de enero. No, abrimos, güey. ¿Puedes llevar ese fomito o algo? Se agradece. Ah, baja jefe. Baja jefe. Es que es muy emprendedor, el Jenny Pex. Porque ahora que me lo estoy llevando a abrir los shows, que me acompaña toda la gira, yo vendo mi merch y tengo mi espacios de merch. Y ya luego está el emprendedor que me dijo, oye, dame chance de meter ahí un metrito de, que tengo una llave de cruz. Dice, tengo, sí, un gallito, una llanta, un gallito 15, ring 15. Ah, chachara, se le llama, ¿no? Así. Le digo, pero no, es que, pensé que para su merch, que yo, pues, no, ahí tengo unas cositas, así quiero ver, ¿qué? Ah, ya. Sí. Creo que fue un error llevar ese asesino allá, hermosillo. Digo, ya no hay. Sí, no hay asesino, pero pues hay mejor carne, jefe, que asesino. Por eso no se le venden. Llegó un poco, pero ya la venden antes para que se... Se le quitaba lo apestoso. Queso ranchero, también puse ahí en su... Queso ranchero, ahí estaba escurriendo todo el suelo. Cuando habían visto que había perros allá al lado de tu puesto de merch. Sí, no, no se había visto un pet friendly. Sí, vamos sobre ese negocio, ese changarrito que ya... Muy bien, enhorabuena, jefes. Gracias, gracias. Primeramente ellos para el 2026, será más o menos, ya que los demos ya... Rebancando. Para hacer, lo queremos hacer con calma. Sí, sí. No nos queremos precipitar tampoco de que ya, no mames, ya urge. Porque, pues, no, la neta, no. No, pues, no te urge a ti. No, no. No urge a trabajar. No, no. No urge a trabajar. Ah, mis dos abuelos pensionados y... Tienes casa, te he hecho comida. Sí, güey, pues, la neta, no es tan necesario. No sé, aquí el profe, que es tan... ¿Qué opinas, jefe? Yo opino que voy a pedir otra. Yo opino igual, yo opino igual. Oye, pero aquí nadie está pidiendo fiado, ¿eh? Se ve pura gente muy, este... ¿Ya? Es que aquí sí, ven, eh... Pues, es que esta zona así es como... Pues, sí, algo que... Tú casi no andas por aquí, ¿no, jefe? Yo he visto muchos chavos, güey. Y digo, ¿dónde hay un Conalev, un Cetis? A ver, machilleres. No, aquí no hay, guay, aquí habla redonda, no creo que haya un Conalev. No, güey, no, 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 güey. Egresado del Conalev, el profe Rulo Matías, ¿no? Sí, güey, exactamente, Conalev. ¿Y usted el jefe? Yo bien, gracias. Del Instituto Conversa. Y el CECATI número. Albañilería con computación. Secretariado, a tal vez le tocó secretariado al jefe. De quien queráis, güey. Mecanografía, ¿no? Reparación de faxes, güey. Era el futuro, ¿verdad? Reparador de faxes. Reparador de faxes. Ahorita, la verdad, anda abajo de chamba, güey. Sí, güey. Ahí está en alguna chambita. Ahí si alguien tenga ahí, ¿cómo se llama la máquina de fax? ¿Fax? ¿Así también? ¿El fax? ¿Ahí sí tiene fax? ¿Ahí sí ustedes tienen fax? Pues ahí llega el profe Yanny Fax. Su cuenta de Instagram, ¿verdad? Yanny Fax. Ahí está apareciendo presupuestos gratos. Bueno. Correo electrónico Yanny Fax, arroba American Online. Ah, olo. ¿Punto com? Oye, la de Yahoo también, yahoo.com.mx. Muy vieja, fe. Ahí lo pueden encontrar. ¿Yanny Fax? Yanny Fax, presupuesto gratis, pero sí los cobra, ¿verdad? Vipers también arreglo. Ah, vipers. Muy vieja, fe. Fax y vipers. Muy vieja, fe. Sí. Esas cosas que se requieren. Buen visionario, no cabe duda, jefe. Yanny Fox. ¿Yanny Fox? Yanny Sox. Es otra página que tengo. ¿Yanny Sox? ¿Yanny Sox? Oye, pues, ¿sabes qué? Me doy cuenta que también aquí las pilas son otro estilo de vila, vaya a diferencia de otros barrios. Por ejemplo, allá adelante hay un cabrón que está ahí una chamarra de la Fórmula 1 original. Ah, caray. Ah, no, pues sí. La original, güey. No sé si no se ve por allá. Es distinta, definitivamente, a la fila del Ruta 5 que usted toma para llegar al Jalem. Es que ahorita para llegar precisamente me vine en este metrobús que se ve por toda Reforma, pero no sé, ¿está subido ese metrobús? Yo casi no, no me queda ese metrobús. No me queda ninguna en esta palapa, no hay metrobús, güey. Es el metrobús presón de aquí de la ciudad, que viene todos los... Es como el, digamos, como el cable bus por arriba de Chapultepec. Ajá. Ajá, sí, pero este va por abajo, güey. Viene todos los godines, pero aspiracionistas, ¿no? O sea, que viene mamón desde Tepalcates, ¿no? Salió ya desde Tepalcates, todo el camión, este, se viene la combi igual, ¿no? Viene haciendo jetas. ¿Cómo ven, güey, a la verdad ya no me has bajado la mitad, se echa micha y micha conmigo, ¿qué? Sí. Para ver si es cierto que come su propio veneno, ¿va? Eso es. Ah, sí. Ah, va. Y tortas tres. Ajá, y tortas tres. ¿Qué pasaba? Sí. ¿Cómo te llamas? 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 No sé. ¿Cómo crees que...? ¿De qué tiene cara? Aparte de pendejo. Se llama Brian. Ah, sí, güey. Brian, Matías. Brian, Matías. Brian, Matías. Brian, Kevin, Brian, Brandon, todos. ¿Cómo? Ah, ¿viste todo el casting acá? Oh, el elenco de Beverly Hills, 90 o 110. Kelly, Brian, Brandon, Dylan. Dylan. ¿Qué le dices, eh? Dylan está allá. ¿Vale? Ah, échame una cosiquita de pollito ahí desmenuzado, padre. ¿Sí es pollo desmenuzado ese? Sí, sí, sí. Va, va. ¿Dónde es rojo? Bueno, por favor, yo le pongo como usted guste. Sí, también. Échale, sí, échale tú. Ahí mete el chile en la tarta de una, pues. Gracias, mi hermano. Ahí está. ¿Cebolla? No, ahí está bien. Sí, porque todavía... A mí échame una de rojos ahora, por favor. ¿Con? ¿Con...? ¿Qué tienes por allá? ¿Qué tienes allá atrás? ¿Qué tienes allá? ¿Qué tienes allá abajo? Le dices, hermano. Ponme esa de allá atrás. El pollito, por favor. Qué rico. Deshebrado. Deshebrado. ¿Qué es de crema? Sí, por favor. Gracias, es una bomba. Sí, también te molesto. ¿Cuál es la bomba, güera? Milanesa, cochinete y chilaquiles. Ah, sí está buena. Ya, ya nos dice que nos llenamos, güera. Sí, ya para qué. Sí, ya para qué. Entonces, sí, güera. No te digo que la güera es de dos. ¿Quieres llenar con dos? Sí, ajá. Sí, es de dos. Es de dos tortitas, sí. Vamos a quitarle a cada abuela. Ahí está. No, pues es que la güera también se la revira en corto, eh. Gracias, mi hermano. Gracias, muy amable. La güera le responde acá a los muchachos, güey. No. Ah, güero, jefe. Pues otra de esa lucita. Ah, cabrón, ¿qué pedo se la hicieron a la micha allá? No, pues es que creo que hay ratones ahí, güey. Está bien buena esa telerita, ¿no? Sí, güey. Sí, nada diciendo. Que le gustaban mucho las teleras de la güera, que están chidas para hacer las chilaquinas. Sí, están chidas. También tiene buena pechuga, la señora. Sí, está bastante rica, güey. Yo la pedí de pechuga. Sí, te digo. Sí, mira. A pesar de su edad, tiene buena la pechuga. Bueno, sí. Ese ya no. Ese ya no. Ese ya no, dice. ¡Jajaja! Ahora soy el único pinche pisgón, güey. Hazme el favor, güey, güey. Probecho, brolau. Probechito, bruche. Probechito. Probechito. Que como, traí esa gafa ahumada. Ya creo que no se ve que está usted aciente. Que está ese pinche puerco. No se conviene, no se conviene. No se conviene. No se conviene. vez así que había un escote una chava y presenta el metrobús bajamos en revolución no se fue a esta ciudad universitaria yo vi a lugares y los que se había parado ahí ya no venía la chava y yo allá siéntate wey qué tal lo ves wey ya es otro México ya sabemos dónde va a llegar el primer video escándalo de Rolo Matías ya sé dónde va a venir el primer cachetado si hagan sus apuestas allí ¿en cuánto tiempo creo que ponen a Rolo Matías? ¿opción A? ¿un mes? ¿un mes 15 días? ¿opción A? ¿un año o un lustro? ¿un lustro de que comprende cuánto un lustro jefe? ¿cinco años? mira jefe estos perros que sí les dan cariño mira nada más todos estos perros seguramente tienen nombre de humanos ¿cómo se llaman amigos? ¿no te acuerdas? ¿son todos ellos todos? no a ver mi madre cómo se llaman acá pasamos lista acá el de aquí mi hermano lobo es el de aquí mi hermano ¿es esta? es mía es Aklis ¿ella cómo se llama? Aklis 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 Esa profesión ya de paseador de perro también ya es muy novedosa jefe que yo lo hubiera dicho así en la cara de jefe que lo que usted piensa que chamba inútil lo hubiera dicho al muchacho así lo que usted piensa de verdad lo tuvimos que editar jefe se puso bien agresivo que el muchacho eso no chambeas we eso nada no me duele nada para mí si no cargas nada no chambeas calme si we para pronto we si no hay trabajo si no exigen un trabajo físico si no esas paja de cargador no es un trabajo we no es un trabajo digno y tu faja we y tu faja si no soy tu faja cabrón y tu faja we y tus botas de casco no jajaja donde esta este tu gorra we no we esa no es trabajo we no we no jefe ya la estire mucho we ya esta me la llevo al cartón ya hasta aquí no we se la puedo llevar a mi jefita we jajaja no creo que esta le va a gastar si we tu ya te llenaste no dice si me lo gusta bien tu ya te llenaste pues pa que chingado se la va a llevar allí we la vas a ver no hacer we si otra si quieres yo me la llevo también we jajaja no jajaja 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 yo digo we jajaja 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 que chida es aquí fíjese que ahorita que estabamos tocando el tema de la de la we la huele hay como un este no se si conflicto no se si nada mas sea chisme o que que hay dos negocios de este pedo we ajajaja un que esta en la estela de luz al lado de donde dicen yo por ahi no ubico pero dicen que se juntan chavos a fumar no se que ajajaja fumar no se porque dejan fumar a los chavos no se va a empezar pero ahi al lado que raro en la estela de luz dicen que se fue un otro negocio que era como de lo mismo Y que se separaron Y pues ahorita ya está como esa rivalidad ¿Tienen un beef, las señoras? Tienen un beef Hay palabras para decirlo Es que esos términos en inglés Hay un beef entre doña Leonor y doña Exactamente jefe Lo que usted llama un beef Hay un beef Lo que usted llama un beef jefe Sí güey, que es la A ver si también echamos chisme Que nos cuentan tantito Tengo ahí un grupo de choques Que les puede ayudar Y a quien te dé mal Pero si te dan más feria allá Si viene más escotada la de allá Dicen mejor la de allá Hay que conocer cómo está la de allá Y ya yo decido O las dos manos Así es, acá veníamos También en el metro Si viene manejando una mujer no se sube a ese metro Al otro nos vamos ¿Qué güey? No, 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 no ¿No viste? Te dice, ¿no viste? Está loca Está loca O no sé yo de mujeres Está loca Si ve que en el metro Vieron manejando una mujer no se sube Entonces la misoginia También grito Vas bien lento A ver a qué hora A ver a qué hora Quiero que se pasen No, no vio el tope No, no vio el tope Se pasó un tope Por eso nos tardamos luego Así es que esperar dos, tres metros No, mi Rulo Te quedaste con tus ideas De los ancestros Ya hacía Desde hace 20, 25 años Ya no es así Ya pasó Ya tenemos una mujer presidenta Rulo Se llama Valores Ya tenemos una mujer presidenta Rulo Ya tienes que cambiar Tu forma de pensar Voy a ir unos Deconstruyendo Me tengo que deconstruir Es más, un día deberíamos de ir A llevar a Rulo a Matías A deconstruirlo En un episodio Que la gente vea la evolución Como qué sería La evolución del homo sapiens Vas a ir viendo Vas a ir viendo como El Rulo ya sale caminando Arquitita Acá bien cabrón ¿No ves? Toma en la calda Ya sale acá bien derechito Ya va a estar ahí con playera rosa Con playera Nunca se viste de rosa De rosa, verde Colores claros No Colores claros Colores pastel Colores de mujer No, no, no O sea, eso es para mujeres Ahí dice Ahí dice Ahí dice Color vaspa ¿No dice? Vaspa puto Color Color de pastel Color de pastel No, nada de color de pastel Dice No, no, no A ver, por ejemplo No, ahorita ando en una etapa De homo hábil ¿Qué viene siendo ahorita? No, ahorita es como un cromaño Un cromaño Un cromaño Sí, es como un cromaño Sí, ves que esa cara De empezar a erectar Esa cara de empezar No, erecta Bueno Más 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 Ahí está aproximadamente Que la bandita en los comentarios Nos diga Donde les gustaría Que lo lleváramos a deconstruir Acá Rulo Matías O sea, en talleres Salgo pláticas Conferencias Un psicólogo Algo que podemos llevar Aquí Una cantina Unos dos años Se reclusó Y esa jefe ya tampoco Se la va a acabar No, ya Ya también Estuvo pesadón Yo también Llevo ahorita Para mi abuelita Se la guardo aquí No, no, no Mira, tú estás Habla y habla Ya se embarró aquí Para andar haciendo la maldad Tú estás Habla y habla Yo se la quito Ahorita Se la doy Allá en el carro Y retomando este tema Del video De las tortas de chilaquil De lo que nos hemos pasado Hablando Todo el video De lo que venimos A precisamente Hablar sobre el puesto Ojalá hayamos aburrido a la gente De tanto hablar De tortas de chilaquil Hay que retomar un poquito Ese tema Retomar este tema Qué chido que Güey, qué bueno Que no venden café Que venden refrescos Porque solo esas tortas Te las pavas con un chesquito ¿Va güey? No mames Está bien llenadora Yo digo Con una queda chingón Pero pues ya Si son acá Como los jefes Una y media Con una cubita Igual le bajaría mejor No Cállate No empiece jefe Porque acabando este video Ya acabamos de chambear No empiece jefe No empiece Porque yo sé Como es usted Trae la mirada de tigre El ojo de tigre El ojo de tigre El ojo de tigre A Jerry Peck Que le voy a escribir Acá para toda la gente Que es el ojo de tigre jefe El ojo de tigre De Idle of the tiger Como le llaman De Idle of the tiger Para nuestros amigos De Arizona De Phoenix De esta mirada De esta mirada Cuando ya traía una idea Bien fija Que ya se te ve el ojo Lo que sea Ya trae el ojo de tigre Ya sabes que ahí va a ser tu objetivo Y vas a llegar a ello Ya cuando ves a Rula Ya quieres Mamá Ya sabes que Desde que se despierta Con el ojo de tigre Rula Si Trae el ojo de tigre Como La caña de tigre La caña de tigre La caña de tigre El ojo de tigre No Si que es muy bueno Este Un concepto El ojo de tigre Oye que tal Además de los chilaquiles Verdecitos y rojos Tu campechanita ¿Cuál te gustó más? A mi la de pechuga La de empanizada No mames Está bien chingona Y los chilaquiles rojos Me gustaban un poquito más Que los verdes ¿A ti profe? La cochinita Estaba chida La cochinita Estaba chida Y los chilaquiles valen madre Deberían de quitarle Los chilaquiles Hacerla de pechuga Hacerla de pechuga O de cochinita La esquina de la pechuga Que se llame Deberían adelante Los pechugones Los pechugones Los pechugones Del pex Ya ni pechuga No de quien Pechuga ni pechuga La señora que atienda Los pechugones De y así Le puede poner Muy bien Es un buen concepto Metiendo ahí El doble sentido Que tanto a usted Le gusta jefe No hay ningún doble sentido Las pechugas Tienen un doble sentido Hasta triple Diría yo jefe Creo que son De las pocas palabras Que tienen triple sentido Quedan bien con todo Las pechugas Con una rusa ensalada Ah es una ensalada rusa Está bien La neta Pues Ahorita que ya probamos Retomando el tema Ah retomando el tema Disculpen Creo que es el desayuno chilango Por excelencia Creo que no hay nada Dicen que la guajolota Pero digo que la torta de chilaquiles Es la más No bueno Pero es que no tiene tampoco Mucho tiempo La chilaquil La torta no tiene tampoco Tanto tiempo De existir Si no me equivoco Fue lo que nos dejó Las olimpiadas de Atenas Grecia Jefe Ajá Sí Los trajeron los griegos Los griegos Sí la torta de chilaquil Después de las olimpiadas De Atenas Grecia Aquí donde Fernando Plata Se consolidó como medallista Como medallista olímpico En los diez metros Con sus calzoncitos azules Que traía Tú has hecho trucitas azules En pegadita Bien ajustadito Hasta en algoncitos Se veía Se larga todo el pinche boli Y eso que estaba en el agua Y se te arregló el solpito Y el güey se le salió Se le veía el bollo Sí se le veía todo el chilaquil Saludos a Fernando Plata Fernando Plata Nuestro colega Fernando Plata Colega clavadista Fernando Plata Compañero de profesión Sí Fernando Plata Yo creo que es por esos años Que la torta de chilaquil Es que como los dorilocos Ya va a faltar tres, cuatro años Para que los empiecen a vender Aquí en las calles En el barrio Este tipo de gastronomía Llega antes ¿A poco no? Sí, exactamente Sí, sí, sí Yo me acuerdo que estaba Allí en Cuernavaca Cuando yo tenía como Catorce años Y ya había torta de chilaquil Sí, sí Imagina tengo 20 Cuernavaca Todo el tiempo ha tenido Allí en la grícola Andaba 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 El estado de México Y la ciudad de México Es que me acuerdo Que ahí probé Una torta de chilaquil Con jamón O sea, venía el jamoncito Rebanado Y estaba Me acuerdo bien Que ya no me dio chance Pero decían Quieren que le derrita queso Y era quesito Oaxaca Así Pues ya nomás Me chingué con jamoncito Así en un puesto callejero Hacían todo eso Te derretean el queso Mea, güey Dicen, no, mea, güey Mea, güey Cómo me consigue Mea, güey Me voy a quedar con una pirujilla Hace muchos años Que conocí por allá Y allá iba a caer En la ciudad de la eterna primavera Sí, jefe Su segunda casa Segunda casa Dicen ellos Que todos lados Según tiene casa El señor Ah, yo ubico Yo ubico No, yo aquí trabajaba No, aquí tenía una vieja De hecho tenemos show en Tijuana Ah, no, vamos para allá Me quedan, güey También yo iba para allá ¿Pas San Diego, qué, güey? ¿Por qué usted queda ahí en Tijuana? Voy a apoyar a mi xolo, güey Lo saben A mi xolo Ya reniega, ya reniega de su máquina ¿Ya él te dijo Segundo equipo favorito, güey? No dijo Toluca ¿Pumas? Luego Toluca ¿Otra sería Monterrey, güey? Pero que no hables Desde la luna, güey No, no, es cierto, güey No, pues sería Hidalgo me decías Que era tu segunda ¿Razul Hidalgo? Los colibríes de Cuernavaca Los colibríes Me decías que ese equipo Fue como dos, tres años En primera vez Con Claudinho al frente Claudinho Con Claudinho al frente Ahí estaba, güey Rebatando a yo y otro Este Bautista o Batista Era el otro No, es el luchador Que fue nomás, güey, Batista Y el under ¿Qué es el Kaine, güey? ¡Ah, Kaine! Real New York En la central, güey En el estope En el estope En el estope En el estope, güey La sonrisa que lucha Como medio La sonrisa La sonrisa La sonrisa que no da risa La sonrisa que acosa La sonrisa incómoda Y se ha salido varios motos Para tu próximo show La sonrisa que acosa Así es unipersonal La sonrisa que acosa La sonrisa irrespetuosa La sonrisa más irrespetuosa Cuando se ríe No es por cosas nobles Un niño no le causa ternura Si se ríe es porque Se cayó y se le vio todo Ay, hijo No es por cosas que me causan felicidad Aquí, por esta zona, güey Fue precisamente donde nos conocimos Donde cotorreamos más Cuando fuimos a Cuando teníamos temporada En el Hasta la fecha El jefe aquí Echese el golecito Mi jefe Risas a granel Risas a granel Sábados 8 de la noche En foro Shakespeare Todos los sábados Sin falta, güey Está 25 de diciembre Este güey tiene que hacer Como día de la revolución Sí, su cumpleaños Como banco azteca Siempre estamos ahí Exactamente Ahí, 8 de la noche Todos los sábados Risas a granel Risas a granel Yanny Perci El enco alternante El enco alternante No sé cuándo va a salir este video Tal vez todavía Puede salir el rulo Matías Ah, pues creo que sale el jueves, ¿no? ¿Está reciente este, sí? Ah, pues mira Este viernes Lo va a poder ver Si ven este jueves El video El sábado Vamos a estar ahí Señor Matías Y un servidor Así mero La sonrisa cacosa Y el Paquito de piña Ah, jale No, va a gustar de manteles Pero bien extenso Directo de Buzón de Quejas Podcast hermano Que se le llama Una producción hermana Buzón de Quejas El podcast hermano A ver Sí, de nuestros coleguitas El Pacas Y Toño Cervantes Toño Cervantes El Rural Matías Los nuevos taquitos Va a estar chido Taquito de asesina Va a estar Taquito de asesina El taco de ojo Y el taco de lengua Vamos a echar desmadre ahí Va a estar chido, ¿eh? Ya le cambié el nombre A la taquisa que fue Ya le quedamos ahí los cuatro La taquisa se va a llamar ahora Y aquí, güey, fue donde No más las primeras Peditas, convivencias Que nos echamos En el Foro Shakespeare, ¿no? Un lugar donde está Risas a Granera En el Foro Shakespeare Y pues la casa De Johnny Peck No hay comediante Que tenga más trayectoria En el Foro Shakespeare Porque aquí Ancinita estaba así Estaba en la lita Estaba en la lita Sin rastas ¿Me conoció, jefe? Sí, güey, efectivamente Yo ahorita ya no tengo Ni pelo, jefe, ahorita Y usted me conoció Sin rastas Yo hasta iba A la escuela de pastoral Todavía Todavía era virgen Para que vea Cuánto tiempo tiene ¿Qué será? ¿Estaremos hablando De una década, jefe? Sí, una década Sí, verdad, puede ser Dos lustros Y el Rulo, no Yo le he hecho Como unos diez años No, una década Diez años Yo que tiene más Como diez años Sí, ahí nos conocimos Los tres ¿Cómo fue el flechazo La primera vez Estaba tuyo Con el profe Profe de un código bar Todavía Código bar ¿Era cuando Conociste al Rulo Con este O al Rulo Beso Que le llamaba ¿Rulo Beso, güey? ¿Rulo Beso? Claro, pues sí ¿Cuántos kilitos arriba ¿Un treintín? Sí, güey, 22 kilos No, mames Sí, se veía acá Sí, sí, sí Era gracioso No daba gracia Con Rafita Valderrama Ya flacó Y ya Lástima Se le fue subiendo El sexual El sexualitor Exactamente 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 Pero así De veras Desde que Nuno Estaba acá Con sus kilos de más Desde ahí Yo tenía cabello Yo tenía casa Todavía Yo tenía Era una otra vez La tarea Era de la tarea Yo acudí un chingo Una vez, güey Que te acuerdas Que teníamos que hacer Casting para Comedy Central Que todos nos grabamos, güey Y ahí Y pues teníamos que mandar Teníamos que mandar Creo que ocho minutos, güey Ajá Porque ya me andaban Puyendo a alguien nervioso Afuera, güey Y me dice ¿Qué? ¿Si traes ocho? Sí, güey Si traes Hacemos los ocho o nueve, güey Ah, ya me subí Ah, pues cinco minutos, güey Híjole Y ya me bajé Y dije Ah, mis amigos Me van a apoyar Van a decir No hay pedo Grabo otra mañana Y acá Y luego los que bajan ¿Qué pasó, jefe? No, que ocho No mames Y esos güeyes Ocho, pero no te preguntemos ¿Cuántos pedos en la bolsa traía? Y dijimos ¿Cuántos minutos de comedia? Y ahí dije Estos creo que van a ser mis amigos Creo que estos van a ser mis amigos Y de ahí, güey Yo venía en agüitado De que valió verga mi grabación Y esos güeyes Me estaban haciendo mi rota el camino, güey Ocho centímetros ¿Tienes ocho? Pero centímetros O sea No, ya, ya Un ratito valiendo verga en los escenarios Sí, sí, sí No, muy rato, güey Pero pues este Aquí están Los dejamos con esa bonita Ya llegó mi vehículo Ya lo tenemos que mover Llegó mi vehículo Pero los dejamos con esa bonita invitación Rías a Granel Vayan acá Si ven este video Aquí cuando está saliendo Este fin de semana Van a estar estos dos güeyes Pero siempre está el Jani Elenco alternante Y ya cuando el Jani Me abre los shops Y está ahí tu relevo, ¿no? Exactamente, es correcto Y vamos ahorita A Vanjercito Para pagarte esto Sí, jefe, vamos Vamos ¿Cuál es el más cercano, jefe? Adelante, adelante No, ahí los acompaño En el toreo No, ya que no se me va Este güey, ya que no se me va Este pinche viejo De que me paga, me paga No, ya que no se me va No, ya que no se me va No, ya que no se me va No, ya que no se me va